Ambolante soy Un ganador en el mundo, ahora en Chimbote, One Sim Distribuidor exclusivo, Motocentro Chimbote, Avenida Pardo, 1090 Esquina con Aviación, teléfono 043-32-9401 Un mundo de motocicletas, cargueros, mototaxis, motos lineales en su más amplia variedad Repuestos originales, servicio técnico garantizado Aceptamos tarjetas FISA, un mundo en motocicletas, One Sim Producciones Nino Mensa Chimbote